En primer lugar, decir que no comparto la decisión de Galicia, en absoluto. No comparto que el resto de comunidades autónomas tengan también que someterse a un control por parte de la comunidad gallega. No nos afecta a nosotros, pero a estos efectos me da lo mismo. Creo que es innecesario establecer, primero de todo, porque parece que es una medida más disuasoria de advertir a algunas comunidades oiga, no vengan ustedes a la comunidad gallega porque vamos a controlarlos. Es más disuasoria, porque evidentemente la entrada a la comunidad gallega se puede hacer por muchísimas vías, con lo cual no lo comparto en absoluto esta decisión. La respeto, porque lo ha tomado un gobierno autonómico, pero el respetarla no significa que la comparta.